Hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Mayra la chef de mi familia hoy te voy a mostrar como yo hago los pasteles en hoja esto lo hacemos los dominicanos especialmente en la nochebuena estos son los ingredientes que vamos a usar para los pasteles en hoja voy a usar 8 plátanos 7 banana verde o guineo 3 yautía blanca o malanga ajo en polvo adobo completo una cebolla grande y vija o achiote también voy a usar leche no sé la cantidad ahora mismo pues se la doy más adelante y aceite los víveres la yautía el guineo y el plátano lo puede guayar o lo puede poner en el procesador de alimentos ahora vamos a poner a freír la cebolla con la vija chaleo una cucharada la taza de aceite vamos a freírla bien para que el aceite agarre la esencia de la cebolla y de la vija sin dejarlo quemar claro ya lo apague ya está listo voy a dejar que se enfríe para colarlo y ponérselo a la masa ahora voy a pelar los víveres este relleno para los pasteles en hoja es carne de res molida usted puede hacerlo de pollo de cerdo de mariscos de lo que usted desee echar orégano un poquito de comino ajo ahora le vamos a poner agua para cocerla voy a triturarle un ají y una cebolla la carne usted la hace a su gusto usted le pone los sazones que usted desee hay personas que le ponen pasa yo no le pongo pasa a mí no me gusta la pasa en la carne no me gusta lo salado con lo dulce por usted se lo puede poner eso a su gusto todo lo que usted desee ponerle se lo pongo yo estoy triturando los víveres en el procesador de alimentos pero mire como queda entonces yo lo que voy a hacer por ahora cogí dos tazas de leche entonces voy a poner un poquito para irlos triturando con la leche ok y aquí lo tenemos ahí tiene la consistencia ven aquí lo tenemos ya triturado y vamos a echarle el resto de las dos tazas de leche y vamos a eso es para bueno mi mamá mi mamá fue que me enseñó a hacerlo y me dice que eso es para la mancha para quitarle un poco la mancha de la banana de los plátanos y de la yautía entonces lo dejamos reposar cinco minutos regresamos ahora vamos a agregarle el adubo completo yo voy echándole poco a poco porque esto tiene sal y no quiero que me vaya a quedar salado aunque si me queda un poquito salado no importa porque cuando lo vayamos a hervir le ponemos sal al agua vamos a probar la masa ya está buena de sal entonces yo le voy a agregar ahora ajo en polvo al gusto todo es al gusto bueno ya le agregamos todos los sazones entonces lo vamos a dejar que repose y vamos ahí a marea la hoja de plátano la ponemos en la estufa y hacemos esto y después de marearla entonces la limpiamos con un trapito limpio de cocina la pasamos por ambos lados aunque las hojas supuestamente están limpias en el supermercado pero yo no confío mucho yo la limpio después que yo la mareo ya cuando están así que cogen un colorcito más verde ya está lista si no la marea cuando vaya a envolver el pastel no se le rompe pero así no así le queda como si fuera una telita que usted puede manipularla cuando está mareada no se rompe fácil vamos a ponerle la vija con la cebolla y el aceite vamos a colarlo vamos a sacarle todo la esencia se ve mucho pero se ve como si fuera mucho aceite pero está bien así bueno ya está todo listo para empezar a hacer el pastel si usted lo va a ensamblar el pastel ahora mismo usted la tapa y la pone en la nevera se puede hacer el otro día o cuando pueda pero siempre mantenga la refrigerada con un trapo limpio de cocina vamos a limpiar la hoja de ambos lados como la hoja está rota aquí yo voy a empezar por acá ok entonces hacemos esto ponemos la masa usted hace el pastel del tamaño que usted desee vamos a cogemos la carne y lo vamos a envolver hacemos esto así vamos dándole vuelta yo lo doblo acá y lo doblo acá entonces ahora con el hilo corto acá y lo amarro acá lo amarro bien pero no lo apriete porque si no rompe la hoja y se sale la masa ok esta es mi forma de yo hacerlo vamos a hacer otro otra forma de hacerlo es con papel de aluminio entonces vamos a limpiar nuestra hoja igual lo doblamos se rompió esta lo doblamos agarramos papel de aluminio lo apretamos bien ahí le damos vuelta y lo doblamos bien ya que apretamos y aquí está esta es la forma que yo normalmente lo hago porque así fue que mi mamá me enseñó pero veo que esta es muy práctica pero nada tiene lo mismo el agua que lo pongo a hervir le pongo un poquito de sal vamos a hervir estos cuatro pasteles empezó a hervir ahora voy a poner los pasteles vamos a poner este primero vamos a taparlo le voy a dar 30 minutos bueno pasaron 30 minutos vamos a ver ahora como quedaron los pasteles un poquito de agua y vamos a ponerlo aquí está aquí está nuestro pastel ok ahora vamos a abrirlo a ver mire que lindo ahí está le ponemos un poquito de ketchup o ketchup vamos a probarlo vamos a probarlo mire delicioso la primera vez que hago esto en papel de aluminio vamos a ver vamos a ver si se coció voy a ponerlo acá para que bote todo el agua si se coció bien y tenemos el otro aquí lo tenemos nuestro pastel en hoja espero le haya gustado compártalo disfrútelo denle like y suscríbase a mi canal muchísimas gracias adiós pueden pueden ensamblar sus pasteles y guardarlo en su nevera hasta un año o se lo comen cuando ustedes quieran no solamente en navidad 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 no solamente en navidad